SER PODCAST Las palabras de Alexia Putellas, tras el conflicto con la federación a cuenta del caso Rubiales, desde Suecia, donde mañana juega la selección, Putellas ha dicho que con su protesta las jugadoras no querían poner ni quitar a nadie, que lo que piden es tolerancia cero contra los abusos. No ponemos ni quitamos nada, simplemente denunciamos y pedimos por favor que en la federación de todos, o sea de todos los españoles, haya una tolerancia cero ante personas que hayan escondido, hayan aplaudido o hayan incitado un abuso. Simplemente pedimos eso. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes, las jugadoras de la selección que están entrenando ahora mismo en Gotemburgo, donde mañana juegan ante Suecia, han aparecido en la sala de prensa con el rostro cansado, reconociendo que llevan días durmiendo poco, pero esperanzadas en que su ejemplo y su lucha sirva para otras mujeres. Esta es Irene Paredes. Es verdad que ahora cuando ha entrado el CSD ha entrado de manera muy contundente y se agradece, pero hasta ahora nos habíamos sentido solas, porque esperemos que no vuelva a pasar, pero si pasa tiene que haber protocolos y estructurados para que interfieran en el mismo instante en el que pasan cosas de estas. Ahora tenemos el altavoz para poder hacerlo, pero tenemos mucha gente detrás, muchas compañeras, compañeras de otras selecciones, compañeras de otros deportes y queremos que esto pueda ser un punto de inflexión y erradicar todo tipo de situaciones como las que han pasado. Y tenemos un partido de la Europa League en juego en la segunda parte en Grecia, Panathinaikos 1, Villarreal 0. A y media lo ampliamos en Hora 25 Deportes. Justo esta tarde la Audiencia Nacional ha citado a declarar a cuatro empleados de la Federación en el marco de la investigación del beso no consentido a Jenny Hermoso y las coacciones que ha denunciado la futbolista posteriores para justificar ese beso. Entre los cuatro, llamados a declarar como testigos, según fuentes de la investigación, están algunos de los que presuntamente presionaron a Hermoso. Miguel Ángel Campos. Decisión del titular del juzgado número uno de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, que cita como testigos y por tanto con obligación de decir verdad a Rubén Rivera, director de marketing, al director de integridad, Miguel García Cava, al director de la selección masculina, Albert Luque y a la jefa de prensa de la selección femenina, Patricia Pérez. Según fuentes del procedimiento, entre estas cuatro personas citadas para los próximos días por el juez e iniciativa propia, se encuentran algunos de los que supuestamente coaccionaron a Jenny Hermoso en las horas posteriores al beso robado. Por lo que no se descarta que las acusaciones pidan al magistrado que cambie su condición de testigos a imputados en cuanto arranquen las comparecencias. Hoy programa especial de Hora 25 a partir de las nueve y media, ocho y media en Canarias. Aymar Bretos les saluda desde las Urdes, en Extremadura. Empezamos. Y en dos horas, a partir de las diez, estará en Hora 25, hablaremos con Emiliano García Page, hablaremos sobre los detalles de la conversación que ha tenido con Feijo a cinco días de que empiece su debate de investidura y en un jueves en que el PP ha endurecido aún más el tono a cuenta de la posible amnistía y el cambio en el reglamento del Congreso para que se puedan utilizar las lenguas cooficiales, cambio que ha salido adelante con la mayoría progresista que ya se fraguó para la mesa del Congreso. En este clima, el PP ha anunciado para esta tarde la llamada con Page, varón crítico donde los haya contra esa eventual amnistía. Vamos con los detalles de la conversación. David Junquera. Han sido apenas diez minutos de charla, por lo que nos cuentan, bastante insustancial, aunque no se puede negar que el telefonazo a Page tenía su aquel y más después de que Feijo dijera esto hace unas horas. ¿Cómo voy a dar por cerrado que voy a perder la investidura la próxima semana? No ha habido petición de préstamos de votos ni nada parecido, a pesar de las apelaciones del candidato popular. Y hay socialistas, les puedo asegurar que yo también estoy de acuerdo en que la amnistía es la condena de la democracia. Se refiere a González y Guerra, con Page de lo que más se ha hablado es de agua, agricultura o infraestructuras y un poco de la situación política general sin entrar en detalles. En detalles, si entraba Feijo esta mañana. Es evidente que estamos ante un fraude electoral agravado a un ataque a la democracia española y un ataque a la división de poderes que protege la Constitución. Tras la llamada al único varón socialista que se mostró dispuesto a descolgar el teléfono y tras despachar asilo de los plenos plurilingües... Un congreso de los diputados convertido en un karaoke. El PP ya está jugando a tope la pantalla de la amnistía, calentando su acto del próximo domingo. Defienden que hay un clamor en la calle y que tienen que darle respuesta. Tratarán de hacerlo en ese mitin con Aznar, Rajoy y Feijo y sin discurso en principio de Isabel Díaz Ayuso. Feijo habla del congreso convertido en karaoke mientras Borja Semper ha intentado hacerse perdonar ante la bancada del PP que el martes se le echó encima por usar frases en euskera para oponerse al uso de la euskera en el congreso. Hoy Feijo ha vuelto a subir a tribuna a defender la posición de su partido y lo único que ha dicho en euskera es Egunon, buenos días. A partir de ahí ha venido un discurso muy muy duro contra el PSOE. A lo largo de la historia también, el Partido Socialista y el Partido Popular hemos compartido una convicción. Hemos coincidido en una idea que España no estaba en venta. Nosotros seguimos pensando lo mismo. Hoy el Partido Socialista pone España a la venta. Muchas gracias. Hoy así que a Semper le ha aplaudido toda su bancada, cosa que no pasó el martes. Semper sube el tono y los socialistas ironizan. Señor Semper, hemos echado de menos su euskera, decía el diputado Marlamoá. Socialistas que hoy han cerrado filas tras las críticas de Felipe González y Alfonso Guerra que anoche cargaron contra la posible amnistía y acusaron a Sánchez de deslealtad. Lo que hay que pensar, más allá de tener razón o no, es quién se beneficia de cuanto dices y haces. Y si el beneficio va para adversario, pues es evidente que no dejas bien a los tuyos. Bueno, desleales y desleales son los que no respetan las mayorías del partido. Son Iceta, José Luis Avalos y el secretario de Organización del Partido, Santos Cerdán. Esto es el eco de lo que pasó anoche en el Ateneo de Madrid, pero hoy Alfonso Guerra ha ido mucho más lejos. En este caso contra Yolanda Díaz, la vicepresidenta y ministra de Trabajo. En una entrevista en Antena 3 con Susana Griso, Guerra se ha puesto a cuestionar la sustancia política de Yolanda Díaz mofándose por el tiempo que según él pasa en la peluquería. La vicepresidenta, criticando falta de rigor político, jurídico, ella, le habrá dado tiempo, entre una peluquería y otra, le habrá dado un ratito para estudiar. Uy, este comentario, señor Guerra, le aseguro que le va a agrajear muchas críticas. No, no, es la verdad, le dedica mucho tiempo, sí. No tiene esencia ninguna. Una mujer que dice, estoy en un tren, ¿vale? Y ahora estoy conversando con un forajido, ¿vale? ¿Y qué más? ¿Qué doctrina da? Dice Yolanda Díaz que este tipo de comentarios machistas ya no caben en la España del siglo XXI. En las sociedades del siglo XXI, en la presidencia europea en la que nos encontramos, los comentarios machistas no tienen acogida. Desde aquí, digo, se acabó con el machismo en España y en Europa. Un machismo que no solo le han afeado a Guerra desde su mar, también en el PSOE. Absolutamente detestable que se nos juzgue por el pelo en vez de por las neuronas. Alfonso Guerra se lo tiene que mirar. Alfonso Guerra se lo tiene que mirar, decía la exvicepresidenta Carmen Calvo. No habrá peajes en las autovías. En el año 2024 España ha llegado a un acuerdo con la Comisión Europea para sacar del plan de recuperación ese pago por uso de las autovías que ahora son gratuitas a partir del año que viene. Es lo que aseguraba el Ejecutivo ya cuando estalló este tema durante la campaña electoral del 23J, que estaban negociando con Bruselas para retirar este punto del plan de recuperación. Bueno, pues ese es el acuerdo al que han llegado. A cambio de sacar los peajes de la ecuación, el gobierno se compromete a impulsar alternativas más sostenibles, sobre todo el tren. Javier Ruiz, buenas tardes. Buenas tardes, Isa. Sí, efectivamente, no habrá peajes en las autovías. El gobierno ha enviado a Bruselas una adenda a su plan para recibir los fondos de recuperación de la Unión Europea. Y esa adenda descarta los peajes en autovías y apuesta por el ferrocarril. Literalmente lo que dice es, no se va a penalizar a quien conduce, no se va a cobrar un peaje, sino que se va a bonificar a quien transporte mercancías por tren. El gobierno contempla tres puntos en la nueva ley que ha de desarrollar. Primero, la obligación de implantar un programa de desarrollo de autopistas ferroviarias. Segundo, bonificar los cánones ferroviarios para los tráficos de mercancías durante al menos cinco años. Eso significa abaratar el transporte por ferrocarril. Y tercero, el desarrollo de un programa de apoyo al transporte ferroviario de mercancías. Así que ahora mismo se aparta la vía de la carretera y se apuesta todo al ferrocarril. Son las 8 y 11, las 7 y 11 en Canarias. Y en algo más de media hora, a partir de las 9 horas españolas, está previsto que se reúna Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, en la Casa Blanca con Zelensky y con el presidente ucraniano. Reunión en un momento en que Biden está intentando conseguir que el Congreso apruebe un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania con cada vez más republicanos con dudas de si hay que seguir enviando tanta ayuda a las tropas ucranianas. Corresponsable en Estados Unidos, Sara Canals, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y precisamente por esta reticencia entre los republicanos, Zelensky ha empezado su gira por Washington en el Capitolio, donde se ha reunido con congresistas y con senadores. Breves palabras de Zelensky tras salir de este encuentro y donde le hemos visto acompañado de los dos líderes del Senado, el republicano Mitch McConnell y el demócrata Charles Schumer, en un intento fallido de transmitir una imagen de unidad, de bipartidismo. Y es que, por otra parte, no le hemos visto con Kevin McCarthy, presidente de la Cámara de Representantes, quien al parecer ayer rechazó presidir una sesión con Zelensky. Son gestos, son detalles que plasman la oposición de los conservadores a dar luz verde a un nuevo paquete de 24.000 millones de dólares. Por su parte, el líder demócrata en el Senado, Charles Schumer, ha sido mucho más contundente que Zelensky. Le escuchamos. Ha asegurado que Zelensky les ha dicho que si no recibe esta ayuda, perderán la guerra. Mensajes de presión que nos llegan también desde la Casa Blanca, donde el consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, ha dicho que confía en que el Congreso acabe llegando a un acuerdo y ha anticipado también que el presidente Biden anunciará un nuevo paquete de ayuda militar. Una ayuda, eso sí, cuyo financiamiento ya estaba aprobado. Y en Estados Unidos seguimos. Así han contado esta tarde en la Fox la retirada del magnate de la comunicación Rupert Murdoch, faro de la derecha de ese país a sus 92 años. Deja la presidencia, tanto de la Fox como de News Corp, una sucesión tranquila, lo pasa todo, a manos de su hijo mayor. Lachlan Murdoch hereda uno de los mayores imperios mediáticos de la historia, que empezó a construir su abuelo en Australia y que levantó su padre durante las últimas siete décadas. Su llegada a Reino Unido y Estados Unidos a finales de los 70 y principios de los 80 revolucionó el panorama mediático anglosajón, con la compra de cabeceras como el Times de Londres o la fundación de la Fox. Su canal de noticias ha sido el referente de las posiciones más conservadoras en Estados Unidos, aunque también ha respaldado a líderes como Tony Blair o Barack Obama, una implicación política que ha tenido en ocasiones un coste altísimo. Como el que pagó el pasado mes de abril, cerca de 800 millones de euros para resolver la demanda por difamación que le había presentado la empresa encargada de las urnas electrónicas de las últimas presidenciales. Otro escándalo, diez años antes, le valió el cierre de uno de sus periódicos de mayor tirada. El News of the World británico, víctima de un escándalo de pinchazos telefónicos ilegales a políticos, celebridades y ciudadanos anónimos como los familiares de las víctimas de los atentados de Londres. Información de Pablo Morán. La Fiscalía avala que se investigue la denuncia de un hombre, Carlos Vallejo, al que agentes de la policía torturaron en la comisaría de Villa Lalletana en Barcelona durante el franquismo. La querella de la Brigada Político-Social de Barcelona, que a principios de los 70 le detuvieron y torturaron por llevar encima octavillas con poemas de Rafael Alberti. Pedro Jiménez. La Fiscalía ha respaldado la querella de Carlos Vallejo por torturas y delito de lesa humanidad contra seis miembros de la Brigada Político-Social de Barcelona que le detuvieron y le torturaron. El Ministerio Público fundamenta su decisión en la nueva Ley de Memoria Democrática que obliga a investigar los crímenes del franquismo hasta la entrada en vigor de la Constitución en 1978. Vallejo era un miembro del Partido Socialista Unificado de Cataluña, del Sindicato Democrático de Estudiantes y de Comisiones Obreras. Fue detenido en dos ocasiones por la policía y torturado durante más de 20 días en la comisaría de Villa Lalletana en Barcelona en 1970 y 1971. Le pillaron con octavillas del poema de Rafael Alberti en la mochila Los seis clavos que hacía referencia a los seis condenados a muerte por el franquismo en el proceso de Burgos y el libro Iniciación a la Economía Marxista. Y todavía en Barcelona, en la estación de Plaza Cataluña, Renfe pide apartar a los cinco vigilantes de seguridad de una empresa subcontratada por reducir con una tremenda violencia un joven de Gambia, un chico negro, que le había dado un empujón a uno de ellos. En el vídeo que tienen en cadenaser.com se ve como acto seguido en cuanto él empuja a uno de los vigilantes, otro le tira al suelo, el resto se le echa encima y empiezan a darle golpes hasta que logran bloquearlo mientras la gente, como escuchábamos, les pide que paren. Renfe ha pedido a la empresa que los aparte del servicio. Y en Almendralejo, en Extremadura, ya son 22 las chicas que han declarado ante la policía víctimas de esos montajes de desnudos creados con inteligencia artificial, 22 chicas y según la Policía Nacional, 10 menores identificados como autores, algunos de ellos de menos de 14 años y por tanto inimputables. La investigación está todavía abierta y nos hemos preguntado cómo llegan los menores, porque los autores de los montajes son menores, a este tipo de aplicaciones. Aplicaciones que desnudan a gente y es un acceso sencillísimo. Nieves Guicochea. Sí, acceder a una aplicación de este tipo es muy sencillo. No hay que descargar ningún archivo. Solo hay que subir una foto de una mujer y esperar a que el sistema la desnude. La aplicación es gratuita y después cobra por cada foto que modifica, pero los precios son asequibles. Cuatro créditos de monedas virtuales equivalen a cuatro fotos y cuestan dos dólares. Estas aplicaciones no se venden en las tiendas virtuales de Apple y Android, pero los menores pueden llegar a ellas a través de los canales de Telegram o la red de mensajería Discord. Muchos padres asisten impotentes ante el fenómeno y no saben cómo atajarlo. El control parental del móvil del menor puede ser una ayuda, pero Matías Zabia, divulgador de inteligencia artificial, propone mejorar la formación de padres y educadores. Los colegios deberían formar a los padres, porque todos los entornos en los que estamos, tanto en el teléfono como en el ordenador, tienen controles parentales muy avanzados. Palabras de Zabia en el informativo Hora 14. Algunos desarrolladores de sistemas de inteligencia artificial que crean imágenes reconocen el mal uso que se les da a estas herramientas y aseguran que están reforzando controles para evitar pornografía o la ilusión de derechos de autor. Discriminación por haber sufrido cáncer de niños, lo que denuncia la Federación de Padres de Hijos con Cáncer, que todavía hoy persisten problemas para algo tan básico como sacarse el carnet de conducir por haber padecido la enfermedad en el pasado. La DGT asegura que el decreto del olvido oncológico ya ha eliminado los requisitos tanto como para renovar como para obtener el carnet de conducir y que en principio no tendría que haber ningún problema, pero es lo que denuncia la Federación, que sigue existiendo esas complicaciones a la hora de algo tan sencillo como sacarse el carnet. Adela Molina. Cuatro meses después de aprobarse la Ley de Derecho al Olvido, que trata de impedir la discriminación de los supervivientes oncológicos, la Federación de Niños con Cáncer denuncia que siguen sufriendo trabas a la hora de contratar servicios como una hipoteca, algunos seguros o incluso de sacarse el carnet de conducir. Pilar Flores es la gerente de la Federación. Adolescentes o adultos jóvenes que han ido a sacarse el carnet de conducir y les ponen trabas al pasar el psicotécnico. Dependiendo de la persona que esté allí, le dice que necesitan o un montón de certificados del oncólogo, del médico de cabecera o directamente le dicen que no. A mi hija le dijeron que no le daban el carnet de conducir porque había tenido cáncer. La DGT precisa que la Ley de Derecho al Olvido incluye un apartado expreso para que quienes han pasado un cáncer puedan sacarse o renovar el carnet de forma automática si se ha superado la enfermedad y no se tiene un tratamiento que pueda perjudicar la conducción y que no debería haber ningún problema. Las asociaciones de pacientes oncológicos piden también que se avance la legislación de temas pendientes como la reincorporación al trabajo, a la escuela o el acceso a la universidad para que haber pasado un cáncer no supongan no poder estudiar lo que se quiere porque no se tiene suficiente nota. Y lo publica hasta ahora la revista Science. Científicos de Suiza y Estados Unidos han conseguido que ratones que tenían la médula espinal rota vuelvan a caminar gracias a un tratamiento genético. Eso sí, el camino hasta que esto se pueda aplicar en humanos todavía es largo. Javier Gregorí. Esta terapia genética experimental consiste en manipular genes para estimular el crecimiento natural de los nervios que han sido completamente dañados tras una grave lesión en la médula espinal. Y en estos ratones de laboratorio, este equipo internacional de científicos, entre ellos hay investigadores de la prestigiosa Universidad Norteamericana de Harvard, han logrado ya que las conexiones nerviosas sean capaces de reconectarse de forma natural, como explica el investigador Gregoire Curtain. Y de este modo han conseguido restablecer la capacidad de andar de estos ratones tetrapléjicos. Los prometidos resultados de este avance científico se publican en la revista Science, pero todavía queda mucho, explican los investigadores, para poder aplicarlos en los primeros pacientes humanos. Vamos ya con la previsión del tiempo. Jordi Carbó, buenas tardes. Buenas tardes. Las nubes que durante toda la jornada han sido abundantes en gran parte del país, solo han dejado lluvia significativa en puntos de montaña y el noroeste de la península. Se acercan al Mediterráneo y al sur, donde esta noche, especialmente en Andalucía y Cataluña, caerán algunos chubascos intensos, pero afectando a pocas poblaciones. Y mañana, muchas más horas de sol que hoy, con temperaturas ligeramente más bajas, ratos de viento, sensación en muchos momentos de ambiente fresco. Y durante la tarde, chubascos intensos en el Cantábrico más oriental y los Pirineos. El fin de semana, descenso de temperaturas. Y nos queda la mirada de Xavier Vidal Folca. Cada vez la paradoja es más grande. Los intepes radicales, los unilateralistas de Puigdemont y de la Asamblea Nacional, que sueñan con otro referéndum ilegal, van de baja. Pierden una sábana en cada colada, en cada envite. Y sin embargo, su jefe sigue teniendo mucha influencia política gracias a la aritmética parlamentaria. Pero esta no quita lo otro. El declive de adhesiones, de presencia social en la vida cotidiana de la gente, de los unilateralistas, está gripado. La última prueba es la derrota que su gente ha cosechado en la Cámara de Comercio de Barcelona, donde llevaban mandando cuatro años después de una movilización puerta a puerta que fue muy eficaz. La idea ahora era repetir en la centenaria institución empresarial, como palanca para ir ocupando otras culturales, deportivas, económicas, de todos los tipos. La derrota ha sido importante. El nuevo presidente es un catalanista moderado y poco amigo de politizar la empresa. Se llama Josep Santacreu y ha cosechado el 55% de los votos en su sector. Y es que el personal está un poco saturado de tanto Waterloo y Conseil para la República, tanto tiempo perdido y tanta confrontación. Si ahora Puigdemont se pone estupendo, perderá aún más alforjas. Porque ha dejado ya muchas en la cuneta. En las últimas elecciones, que se quedó en un tercio de los votos de Convergencia y Unión, y aún así, son muchos, casi 400.000. En el fiasco de su candidatura municipal barcelonesa, en su exclusión de casi todas las instituciones, en su soledad menguante durante la manifestación de la última diada, es un declive fuerte, innegable, no da para exigir mucho, pero todavía tiene fondo de armario y para jugar en el tablero.